hola qué tal buen día mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera y es un placer que nos vuelvan a acompañar en este canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de la restauración de una pintura se trata de una pintura que representa a la virgen del refugio la cual pues está bastante deteriorada como ya veremos en las fotografías es una pintura de muy buena calidad la cual no se encuentra firmada pero a la vista pues presenta bastantes daños ya que por principio la imagen a pesar de que es un óleo sobre tela este está pegado sobre una madera además presenta varias rasgaduras las cuales aparentemente son desprendimientos de la tela razón por la cual me imagino que fue adherida en este caso a la tabla de madera se trata en este caso pues de una muy buena pieza así que ojalá puedan ver el vídeo completo para que vean el cambio tan radical que tuvimos en este caso con este trabajo así que sin más pues vamos a pasar a ver entonces las fotografías que tenemos acompáñenos por favor comenzamos y bien comenzamos entonces como siempre haciendo un pequeño análisis de la obra para ver los daños que ésta presenta como dije al inicio del vídeo la pintura está montada sobre una madera a pesar de que se trata de un lienzo sobre tela y vemos en este caso las grandes rasgaduras que presenta la tela en la parte inferior de la pintura precisamente donde se encuentra el letero que indica la vocación de esta imagen y vemos también que aparte de estar rota en dos trozos muy grandes en esta zona presenta también algunos desprendimientos de la capa pictórica desde la base de preparación grietas y en esta fotografía vemos también dos grandes marcas una a la altura del cuello y otra a la altura del codo de la virgen vemos en este caso que la pintura ya ha sido desprendida del soporte de madera y vemos que se han separado ya también los dos fragmentos de tela que se encuentran desprendidos también comenté al inicio del vídeo que afortunadamente la imagen no se encuentra dañada principalmente en el área de los rostros de las dos imágenes lo cual ya es bastante bueno pues no requerirá de la reintegración cromática en esta zona sin embargo podemos ver en estas fotografías que si presenta algo de suciedad por lo cual para esta zona sólo se aplicará una limpieza general afortunadamente vemos también en estas fotografías que los fragmentos de la tela juntan perfectamente con el resto del lienzo por lo cual al momento de hacer el reentelado no tendremos ninguna dificultad vemos ahora el lienzo por la parte posterior y las intervenciones que ya había tenido con anterioridad y podemos apreciar con más detalle los fragmentos que se encuentran desprendidos de la tela así que entonces procedemos a hacer el reentelado de la misma poniendo como ya dije también al principio del vídeo una tela nueva la cual podremos pensar en el nuevo bastidor el cual es un bastidor profesional con cuñas lo que nos permitirá que una vez montada la tela sobre la pieza podamos tensar entonces la pintura sin el riesgo de que la tela antigua se pueda rasgar y con esto vemos que finalmente ya se ha montado de nuevo la pintura sobre el bastidor y ya se ha tensado la misma desafortunadamente la fotografía no es muy buena quedó un poco borrosa pero nos sirve para ver cómo quedó terminado al final el proceso de la restauración de esta pintura la cual ya se encuentra lista para ser devuelta de nuevo a su propietario y bien pues con esto termina entonces el vídeo del día de hoy y como vieron pues la pintura si estaba bastante deteriorada en lo que respecta a la pintura pues no presentaba muchos daños sólo algunos pequeños desgastes dos pequeñas rasgaduras aparte de los cortes que tenía la tela algo de suciedad sin embargo pues el deterioro principal pues era la fragmentación de el lienzo para esta ocasión tuvimos que hacer un trabajo que nosotros conocemos como traslienzado que es poner una tela nueva por la parte posterior de la pintura desafortunadamente no encontré las fotografías de este proceso en el cual adherimos la tela a la parte posterior de la pintura sin embargo para los que ya han visto algunos de nuestros vídeos anteriores en alguna ocasión subí también otra pintura en la cual hicimos este mismo procedimiento y en esa ocasión pues si se ve un poco más sobre el proceso de reentelado de la pieza así que bueno una disculpa en este caso porque no pudimos tener ese proceso sin embargo la imagen y el terminado de la misma pues valen la pena aunque no hayamos tenido ese procedimiento espero entonces que les haya gustado el trabajo que hicimos en esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo y les pido como siempre que si les gustó lo compartan en sus redes para que más gente pueda conocer nuestro trabajo también les pido que le den like que se suscriban al canal y que inviten a más personas para que participen y nuestro canal siga creciendo también que le den a la campanita para que reciban la notificación de cuando subimos los vídeos nuevos que como ya sabes estamos subiendo dos vídeos por día un short y un vídeo largo también les pido pues que vean el vídeo y que al final hagan preguntas o comentarios en relación al tema que hayamos visto en la ocasión del vídeo que están viendo por mi parte pues el día de hoy es todo me despido de ustedes como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día los espero entonces en el próximo vídeo si deciden acompañarnos que estén bien hasta pronto